La agrupación Manuel Oríguez, en este caso con seis listas nacionales de diferentes compañeras y compañeros y la departamental, la 72, englobando en este marco de alegría la presentación de 1907 nombres a la Convención Nacional y 300 nombres a la Convención Departamental. Un dato importante, interesante, y yo me enteré al final, cuando se hizo el conteo, de algunos números de cómo se estaban integrando las listas. Hay mayoría de mujeres, hay digamos 50.6% de las listas son nacionales, una paridad interesante desde el punto de vista de este tema tan candente del peso de la mujer, acá se dio de forma natural. Contentos en lo que es esta etapa, hay dos listas de dale que van a venir de otros compañeros, que con eso vamos a pasar casi las 2.800 convencionales, candidatos con también compañeros que están vinculados a listas que no son de la agrupación, pero que están con nosotros. Lo que voy a comentar de esto políticamente, acá en los primeros lugares en negrita están militantes, dirigentes de a pie, veteranas, compañeras, jóvenes. No van a ver en este orden, tal vez las personas de trayectoria hoy en la gestión municipal o ediles o dirigentes de gran importancia desde el punto de vista de cargos.